Hola mugrosos del canal random, aquí estoy Thrawn, vuestro youtuber de plata favorito acompañado de Pimpinelo para hacer el especial 100.000 suscriptores Queríamos hacer un vídeo especial y para ello hemos contado pues con uno de los youtubers más importantes de España Hola Pero tío joder, un poquito de alegría, dale, más soso eres tío Pero cómo quieres que me alegre si me tienes atado a una silla Pues si es que no teníamos otra forma de convencerte Venga ya, soltadme por favor, que si estoy al gimnasio voy a meter una paliza Eh, tranquilo chaval, que cojo la peli de Rocky y te hago unos errores de película y te quedo tan ancho, eh, tranquilo Rocky no, que es mi película favorita, eh, tranquilito, tontería en las minionas con Rocky Eh, no te pase que podemos hacer un Películas en 30 segundos de Rocky Sí señor, y además podemos usar su croma, sus focos, su trípode, podemos usarlo todo Es más, voy a ir a su baño y no voy a tirar de la cadena Mira, que me enfado, eh Soltadme ya, soltadme Películas en 30 segundos, hoy Rocky Hola, soy Rocky y boceo porque no sé bailar ni cantar Oh, oh Me gusta una chica muy tímida que se llama Adrián Adrián Oh, oh, Adrián, qué guapa eres Ay, Dios, hostia, qué fea Mi forma de bocear es esperar que se canse el rival Oh, Apolo A ver si me canso yo, cabeza Toma, no Toma, Rocky Ay, no, prefiero Apolo Ay, 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 ay Me gusta como sufres Oh, qué inesperado Sufre, sufres surdos Oh, socorro Sao, ayúdame Por Apolo Y me llamo a tu mano Pero, ¿qué haces? Oye Oye Fin Random Vídeos Hola amigos Estoy aquí en el canal Random para deciros que es muy aconsejable que veáis este canal Sobre todo si queréis hacer un canal de YouTube e intentar no cometer la cantidad de fallos y mierdas que cometen esta gente Yo de verdad, hacía tiempo que no conocía un canal tan lamentable como este Pero igualmente supongo que todo tiene su lado bueno Aunque este realmente creo que tampoco lo tiene, pero bueno Eh, un abrazo, me voy, adiós ¡Soltadme! Ay Me gusta como sufres Oh, oh Sounds Estamos En Sieg Vamos Ah Que Oh En Sieg Oh En Sieg Gracias.